Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Formula Android Ya iba siendo hora, ya nos costaba sacar las primeras impresiones del LG G3 Por fin lo tenemos en pantalla, ya tenemos con nosotros el dispositivo de la firma coreana Y en este primer vídeo, como siempre, vamos a dar las primeras impresiones Vamos a conocer un poquito sobre su diseño, su capa de personalización Vamos a abrir un par de aplicaciones y como siempre vamos a finalizar con el AnTuTu Estad atentos porque el vídeo viene cargado y bastante, bastante completo, así que vámonos Bien, pues como os comenté, ya tenemos el dispositivo en pantalla Y como siempre vamos a comenzar por la parte física y las dimensiones del LG G3 Si os parece, vamos a empezar por las dimensiones exactas del dispositivo En este caso nos encontramos ante un terminal con una pantalla bastante grande De 5,5 pulgadas exactamente, en ocasiones, de hecho, en años, uno o dos años atrás Esto ya era considerado un fablet, a día de hoy ya parece que no En este caso nos encontramos con un terminal de 14,6 centímetros de alto 7,5 de ancho y un grosor de 8,9 milímetros en su parte más ancha ¿Por qué digo en su parte más ancha? Pues muy sencillo Como podéis observar, el dispositivo tiene una curvatura trasera Que hace que en los bordes sea extremadamente fino Probablemente esté en torno a los 5 milímetros, 6, no quiero decir nada exactamente porque no lo sé Pero realmente estamos ante un dispositivo muy, muy fino en los cantos laterales Y de 8,9 milímetros en el punto más grueso Si seguimos conociendo la parte física en sí del dispositivo Vemos que en la zona superior a la pantalla, en un marco muy, muy pequeño Nos encontramos con la cámara frontal, el LED de notificaciones por aquí El altavoz frontal y demás sensores Y si nos vamos a la zona inferior a la pantalla Únicamente un chapado, entre comillas, porque es todo hecho en plástico Con la serigrafía del fabricante LG Canto derecho y canto izquierdo, como podéis intuir, totalmente lisos No nos encontramos con ninguna botonera Canto inferior dedicado para el jack de 3.5 y micro USB Zona superior, por su parte, dedicada exclusivamente al puerto de infrarrojos Para utilizarlo de mando de distancia para televisiones o equipos de música Bueno, y el micrófono para la cancelación de ruido Por último, si nos vamos a la tapa trasera del dispositivo Nos fijamos que está totalmente pulida, como si fuera un acabado metálico Que la verdad es que le da una apariencia Una sensación premium a la hora de ver el dispositivo Muy, muy buena No obstante, cuando tocamos el terminal Nos damos cuenta que está fabricado totalmente en policarbonato Es decir, plástico Y luego la sensación en sí a la mano Es la de la mayoría de terminales de buena calidad Hechos en plástico Si seguimos conociendo la parte trasera Nos encontramos con la cámara trasera de 13 megapíxeles Con doble flash LED Flash con luz blanca y con luz cálida Para mejorar un poco la tonalidad de colores a la hora de utilizarlo Y a la izquierda nos encontramos el novedoso sistema de enfoque mediante láser Es decir, es un láser que nos va a servir como enfoque para la cámara trasera Además de eso, botón para subir, bajar el volumen Y botón central dedicado para encender y apagar el dispositivo Zona central, serigrafía del fabricante Y zona inferior, altavoz trasero La verdad es que el aspecto físico del dispositivo es extraordinario Yo creo personalmente que es uno de los teléfonos más bonitos que se han presentado este año 2014 La verdad es que pesa bastante poco También todo ello tiene una conjunción de 150 gramos Que no lo hemos dicho antes Y la verdad es que digo, asienta muy bien a la mano Tiene una sensación a la vista espectacular Perdón La sensación al tacto es normalita No es una maravilla Por el hecho de que está fabricado en plástico como hemos comentado No obstante, la ergonomía al tener una tapa trasera con curvatura Hace que se agarre muy, muy bien a la mano Y que la verdad es que se sienta muy sólido a la hora de tenerlo en manos La única diferencia que podemos apreciar entre el LG G3 y otro dispositivo un poco más rectangular Puede ser el Xperia Z2, puede ser el Galaxy S5 Es que a la hora de cogerlo con las dos manos Por ejemplo, para escribir un mensaje y demás Como generalmente tendemos a apoyar las manos en los laterales En este caso, al tener los laterales tan finos Hay veces que da la sensación de que como se te va a resbalar la mano del canto del dispositivo Por lo demás, ya digo que la sensación al tacto y la experiencia de usuario con el dispositivo va a ser muy, muy buena Además hay que tener en cuenta la relación tamaño de dispositivo-pantalla Que ya podéis apreciar que está francamente bien conseguido Ahora como siempre vamos a conocer un poquito sobre la capa de personalización del LG Así que sin más, vamos a ello Bien, pues para comenzar conociendo un poco acerca de la capa de personalización Vamos a desbloquear el terminal mediante una doble pulsación Sería el sistema NoCon de LG Que ya implementó con el LG G2 a mediados de 2013 Si no me equivoco, más bien finales, en torno a octubre por ahí Y en este caso, pues vamos a desbloquear el dispositivo con este sistema LG también ha implementado otro sistema de desbloqueo Como es el NoCode Que mediante un código en la pantalla, como por ejemplo 1234, 1234 Diversos códigos que podemos elegir por nuestra cuenta Vamos a poder desbloquear el dispositivo como si fuera cualquier otro patrón del mercado Ahora como siempre vamos a conocer un poco sobre la capa de personalización del LG Como podéis estar apreciando, no es la misma que implementó en su momento el LG G2 Que la estaréis viendo en la zona izquierda En este caso es un lavado de cara personalmente bastante bueno Ahora veremos por qué, por varias razones Realmente es un pulido un poco más bonito en el aspecto visual Y con alguna que otra función bastante interesante Si empezamos por la zona frontal Nos encontramos con las típicas pestañas, los típicos escritorios de Android Con la única diferencia que acabaréis de apreciar Que es que en esta pequeña franja de aquí Vamos a encontrarnos con dos pequeñas aplicaciones, entre comillas Que ha implementado LG para el G3 Como son LG Health En el que nos va a informar de los pasos que llevamos en el día de hoy Las calorías que hemos quemado Los kilómetros que hemos recorrido, etcétera, etcétera Esa es una de las funciones principales que tiene la aplicación La de abajo simplemente es Smart Tips Que es una especie de tutorial para ver las funciones que ha implementado LG En la nueva capa de personalización del G3 Si seguimos conociendo la capa de personalización Vemos que en este caso tenemos un widget del tiempo, entre comillas, bastante mejorado Y también podríamos decir, entre comillas, que es un widget inteligente En este caso veis que se nos van abriendo tarjetas Entre tarjetas que nos van mostrando alguna que otra información Con algún que otro mensaje un poco llamativo Que no nos suele implementar ningún otro fabricante con sus widgets propios como fabricante Como veis además es bastante parecido a Android puro La verdad es que el pulido ha sido bastante interesante Han colocado el botón central Han limpiado un poco los iconos que estaban bastante asiatizados, entre comillas La verdad es que han dado un pulido visual bastante, bastante bueno Si vamos a la barra de notificaciones, en este caso una barra totalmente negra Donde vamos a encontrar todos los parámetros a modificar del dispositivo Como en los controles rápidos, donde está el wifi, el sonido, los datos, la rotación y demás Y un control de brillo y un control de volumen Y aquí abajo se nos mostrarían las notificaciones Mucha gente podrá pensar que nos encontramos ante una barra de notificaciones muy, muy cargada Se puede pensar que sí, no obstante, quiero que tengáis en cuenta una cosa Y es que si nos vamos al final de esta Quick Setting Y vamos al botón de configuración Vamos a poder desactivar y desanclar de la barra de notificaciones Tanto el control de brillo como el control de volumen Y en este caso la barra de notificaciones nos va a quedar totalmente lisa A excepción de los Quick Setting, los ajustes rápidos Que nos van a servir para modificar wifi, datos, bluetooth y demás La verdad es que es una barra bastante interesante Nosotros mismos podemos modificarla y podemos gestionarla a nuestro gusto Algo que ya de por sí me parece bastante bueno Además de eso hablar de un par de aplicaciones propias del eje Como es Quick Memo Plus, la aplicación de Quick Memo que ya tenía el G2 Un poco personalizada, un poco mejorada Que nos va a permitir tomar notas en pantalla, guardarlas, agregarlas y demás Que es una aplicación bastante interesante Además de eso vamos a seguir con las siguientes En este caso Quick Remote Nos va a servir como mando de distancia para la televisión Para equipos de música, para DVDs, etc Vamos a poder seleccionar lo que queramos utilizar como mando universal Por último, vámonos a la siguiente aplicación que la tenemos por aquí Es QSlide Esta aplicación es exactamente la misma que tenía en su día el LG G2 Y que han seguido implementando los demás dispositivos del fabricante En este caso vamos a poder abrir tarjetas Por ejemplo, vamos a abrir el calendario En segundo plano, como veis, la vamos a poder calibrar en tanto en tamaño Como en opacidad Podemos ocultarla entre comillas de la pantalla Ponerlo transparente, casi no se ve Para poder seguir utilizando el terminal de un modo habitual Sin ningún tipo de problema Y poder ver a quitarle la transparencia Para poder utilizarlo como aplicación En el caso de dejarlo guardado en segundo plano Únicamente arrastramos hacia el lateral Y como veis de una forma muy sencilla Se nos ancla a la zona superior derecha Vamos a eliminarla Vamos a volver a quitar QSlide Y como veis los demás aplicaciones son bastante típicas Y comunes en la mayoría de dispositivos Por último, box de aplicaciones En este caso, aplicaciones y widgets Con la particularidad de que vamos a poder Mediante el botón superior derecho Abrir un control rápido Donde vamos, por ejemplo, a poder modificar la aparición de las aplicaciones Vamos a poder editarlas, desinstalarlas O mostrarlo en distintos iconos Como parámetro convencional en ajustes de capas de personalización Vamos a ir por último a la sección de ajustes Para ver alguna que otra característica De esta pequeña aplicación En este caso está dividida en cuatro partes Redes, sonido, pantalla y general Conexiones, wifi, bluetooth y demás Sonido para el control, el perfil de sonido La intensidad de vibración, el tono, las notificaciones y demás Pantalla para calibrar el brillo, el tamaño de fuente y demás opciones Y por último, el aspecto general Donde vamos a poder modificar prácticamente todo Lo único que me gustaría mostraros de aquí Es en este caso la información sobre el dispositivo A ver dónde lo tenemos Información de software Y como estáis viendo En este caso, como no podía ser de otra manera Nos encontramos con Android 4.4.2 KitKat Solamente había un pequeño punto Que se me había olvidado mencionaros en la parte anterior Que es en este caso las funciones y el uso de los botones inferiores y táctiles de la pantalla Botón de atrás, home y multitarea Si os parece, vamos a empezar por el botón home Este nos va a permitir acceder a tres sitios El primero de ellos es la aplicación VoiceMate Que nos va a permitir utilizar comandos de voz El segundo es el acceso a Google Now Y por último, el tercero es el acceso directo a Quick Memo Plus Que como visteis antes está ubicado en la barra de notificaciones Si vamos al botón inferior derecho, el botón de multitarea Vamos a acceder a la gestión de multitarea Que como veis es un poquito distinta a otros dispositivos Me explico Si dejamos ampliada la pantalla Vamos a encontrarnos Mira, vamos a hacer un ejemplo para que lo tengáis un poquito más claro Vamos a abrir Instagram Y vamos a abrir por ejemplo el Play Store Aquí lo tenemos Y ahora sí vamos a hacer uso de la gestión de multitarea Como veis de esta forma vamos a tener la misma multitarea Que en todos los dispositivos Con la particularidad de que si realizamos un gesto de pinza Vamos a poder calibrar el zoom de dicha gestión de multitarea Para poder tener en pantalla más o menos aplicaciones Como veis esta es la mínima posición de zoom Y esta sería la máxima, la convencional de todos los dispositivos del mercado Personalmente me parece muy interesante Porque vamos a poder gestionar de una forma más completa O vamos a poder ver realmente cuáles son las aplicaciones que tenemos en segundo plano De una forma más rápida Y como veis únicamente con un desplazamiento lateral Se nos van a eliminar de la pantalla Por último si dejamos pulsado el botón de atrás Vamos a acceder a la aplicación en segundo plano La aplicación, perdón, en doble ventana Por ejemplo si pulsamos arriba en YouTube Y abajo en Google Map Vamos a ver que simultáneamente se nos va a abrir la doble ventana Para poder utilizar las dos aplicaciones simultáneamente Algo que bueno es bastante interesante Pero que ya implementan la mayoría de dispositivos del mercado Además vamos a poder calibrar el tamaño de cada una de las ventanas Dicho eso, ahora sí hemos conocido absolutamente todo Lo más importante o lo esencial Sobre la capa de personalización de LG La última versión de capa de personalización que ha implementado en el LG G3 Y ahora sí como siempre vamos a ir a las pruebas de rendimiento Vamos a ir hasta el Play Store Vamos a ir a las aplicaciones Vámonos al top de aplicaciones Y vamos a ir a una aplicación por ejemplo como Facebook Que ocupa 23,7 MB Mientras instala como siempre voy a hablaros de alguna característica del dispositivo En este caso nos encontramos con la última hornada de terminales del mercado Nos encontramos con el Snapdragon 801 4 núcleos a 2,5 GHz Acompañado de 2 GB de RAM y de la Adreno 330 También decir que hay una versión de 3 GB de RAM Con la única diferencia de que la versión de 2 GB incluye 16 GB de almacenamiento Y la versión de 3 GB incluye 32 GB de almacenamiento Eso sí, la versión de 2 GB de RAM es la única internacional Y que se va a comercializar en Europa Dicho eso ya veis que se ha descargado la aplicación de una forma muy rápida Y no hemos tenido realmente problemas a la hora de descargarla La verdad es que el rendimiento es sumamente bueno Bien, pues vamos a continuar con la siguiente aplicación Que es en este caso la de Instagram Vámonos a explorar y vamos a ir abriendo aplicaciones Fotografías, perdón Como veis el rendimiento es muy bueno No tenemos ningún tipo de problema Vamos a abrir alguna más Y ya digo que la experiencia de usuario Vosotros mismos estaréis viendo que es francamente positiva Vamos a volver a actualizar Vamos a abrir un vídeo en este caso Y como veis parece que le ha costado un poquito Pero ya la tenemos cargado Vamos a abrir otra fotografía Vamos a abrir un vídeo más Ahora en este caso no hemos tenido problema Una nueva fotografía Y vamos a terminar con un vídeo Ya veis que en este caso parece que le ha costado un poquito más Pero ya digo que ningún tipo de problema Con la experiencia de usuario con Instagram en este caso Por último vamos a terminar con Google Maps Vamos a abrir la aplicación de Google de mapas Para ver un poquito los tiempos de carga del dispositivo y demás Vamos a cargarlo Y mientras nos posiciona Vámonos hasta el restaurante Casbah Para quien quiera conocer y saber dónde está el restaurante árabe Se encuentra en Barcelona Calle Vila Vila Ahí podéis encontrar el restaurante árabe Vámonos hasta el interior Y si os parece vamos a tirar para afuera Vamos a quitarle un poco de zoom Y como veis ya tenemos cargado todo La verdad es que el paso por la interacción con el mapa de Google La verdad es que es sumamente bueno La digitalización de las imágenes se produce de una forma personalmente excepcional No tenemos ningún tipo de problema Y ya digo que es una experiencia fantástica La verdad es que es una de las mejores que hemos tenido en Google Maps Sin ningún lugar a duda No me atrevería a decir que es la mejor Porque todavía me faltarían dispositivos por probar Pero la verdad es que no tenemos ningún tipo de problema Dicho eso Ahora si ya hemos abierto tres aplicaciones Ya hemos visto un poquito que tal rinde con las tres Así que para finalizar Vamos a irnos con el Antutu Benchmark Que lo tenemos por aquí Vamos a ver ahora si lo encuentro Vámonos al box de aplicaciones Aquí lo tenemos Y vamos a ver simplemente para finalizar La nota que nos ha ofrecido el dispositivo 32.299 puntos Si que es verdad Que en el test de Antutu Queda ligeramente por debajo De los dispositivos del mercado Como el Galaxy S5 O el Galaxy Note 3 Pero la verdad es que en general El rendimiento del dispositivo No presenta las características Que nos ofrece el Antutu Benchmark La verdad es que 32.000 puntos Es simplemente una cifra Un número Pero realmente la experiencia de usuario Que hemos tenido Por lo general Ha sido gratamente sorprendente Dicho eso Ya va siendo hora de finalizar Las primeras impresiones Realmente todo el mundo estaría esperando Ver realmente que opinamos O que podemos hablar Acerca de la pantalla del LG G3 Pero no vamos a deciros Absolutamente nada Hasta la review completa Más que nada Por el hecho de que ayer mismo Fue cuando nos llegó el G3 Y no hemos tenido oportunidad De probarlo muy pero que muy a fondo Únicamente deciros Por lo que es el temor Que tenéis la mayoría de vosotros Con la duración de la batería del G3 Es que lleva encendido Desde las 10 de la mañana aproximadamente Son las 10 de la noche Y la verdad es que Nos encontramos con el 50% de batería Con un uso de pantalla De aproximadamente 2 horas Así que la verdad es que El rendimiento La experiencia de usuario Con la pantalla del G3 No es ni mucho menos mala Eso sí Tampoco es de las mejores Dicho eso Ahora sí Ya va siendo hora de finalizar el vídeo Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros Y compartidlo Que ya sabéis que eso nos echa Una mano muy muy grande Y como siempre digo Nos veremos en el próximo vídeo Estad atentos Porque en cuestión de 2-3 días Como máximo Tendréis la review Hasta luego Tendréis la review Hasta luego